Hola, soy Aldo. El día de hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente. Vamos a aclarar algunas cosas que se andan diciendo por ahí acerca del CERN. Este canal normalmente hace divulgación científica, pero también a veces nos dedicamos a desmentir las mentiras que están por la red. Como siempre voy a dejar los enlaces en la descripción para quienes estén interesados en saber más y corroborar si lo que se dice aquí es cierto o no. CERN En primer lugar, aclaremos qué quiere decir CERN. CERN es la sigla de Organización Europea para la Investigación Nuclear. ¿Por qué nuclear? Lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde está ubicado? Al noroeste de Ginebra, en la frontera franco-suiza y tiene 22 estados miembros, cada uno de los cuales tiene dos delegados oficiales en el consejo del CERN. Uno representa la administración de su gobierno, el otro representa los intereses científicos nacionales. Cada estado miembro tiene un voto único y la mayoría de las decisiones requieren una mayoría simple, aunque en la práctica el consejo busca un consenso lo más cercano posible a la unanimidad. ¿Qué es el consejo del CERN? Es la máxima autoridad de la organización y tiene la responsabilidad de todas las decisiones importantes. Controla las actividades del CERN en materia científica, técnica y administrativa. Aprueba los programas de actividad, adopta los presupuestos y revisa los gastos. ¿Tiene un presidente este consejo? Sí. El cual es elegido cada año, aunque puede ser reelegido. Ese es el presidente que aparece allí en la Wikipedia en español. Algunos han dicho, oh, el CERN tiene un presidente. Debe ser él quien lo gobierna. Porque ¿qué más va a hacer un presidente? No. Lo malo es que la Wikipedia en español no es tan confiable como la Wikipedia en inglés. Yo les recomiendo siempre chequear si es que hay una versión en español, chequear la versión en inglés también, para corroborar si es lo que dice cierto o no. Si van a la versión en inglés de CERN en Wikipedia, podrán ver claramente que lo que dice allí no es presidente, sino presidente del consejo. No es el presidente del CERN. Hay una gran diferencia, ¿no? El presidente del consejo actúa más como mediador entre los países miembros para tomar las decisiones que se dan por votación. No es un dictador que dice que se debe hacer o que no. Las decisiones se toman por consenso. Es tan poco relevante este cargo que incluso lo han renovado este año y nadie se ha enterado. Ni siquiera la Wikipedia en inglés ha actualizado sus datos. Y no es que lo hayan ocultado y yo lo haya descubierto. La noticia está en la misma página del CERN. Hay que investigar más. Pero un momento, ¿quién responde en el CERN? Debe haber alguien quien maneja, quien organiza, quien dirige todas las actividades en el laboratorio, ¿no es cierto? Pues sí, esa persona es Fabiola Gianotti, quien es la directora general del laboratorio. Ella es la persona relevante en el CERN, la que da la cara, la que está a cargo del laboratorio en sí, y quien también es la jefa de los demás directores. Por algo dice ahí, directora general. Otra cosa que se anda diciendo por ahí tergiversadamente, que las mayores contribuciones que se han dado en el CERN, las ha venido dando Estados Unidos. Para muestra, solamente en 1997 contribuyó con casi 500 millones de dólares. Esto es falso. La única contribución que ha realizado Estados Unidos fue en 1997 para la construcción del CERN, por lo que se encuentra en calidad de observador, al igual que Japón y Rusia. No ha realizado más, pero para tergiversar y manipular información, algunos son campeones. Otra cosa que se anda diciendo por ahí, que la construcción del LHC fue una construcción subterránea faraónica. Como normalmente no se hace, hay pocas construcciones de esta naturaleza en el mundo. Eso también es falso. El LHC tiene 27 kilómetros de largo, las redes de metro son más largas. Para muestra, en conjunto, el metro de Londres tiene 402 kilómetros de largo, el de Madrid 293. Entonces, si es tan grande, ¿por qué no hay fotos de la construcción del LHC? Ah, esto es algo que ya se ha explicado, pero parece que muchas personas no quieren entender por alguna razón. Así que lo vamos a explicar más masticadito esta vez. Para el LHC ya se tenía un túnel construido que se usó para el LEP en la década del 80. Las fotos de esta construcción del LEP sí están en línea, como pueden ver, LEP. Allí se construyó el LHC cuando estuvo desactivado el LEP, en el túnel que ya había. Por eso no hay fotos de la construcción del LHC, porque la excavación ya estaba hecha. También se anda diciendo por ahí que el CERN tiene fines militares. Hay una razón fundamental por la que el CERN fue construido en Suiza y no en otro país. Suiza es un país neutral y con esto se aseguró de que la investigación del CERN no pudiera usarse con fines militares. Esto también facilitó el arrastre en Alemania occidental, porque tener el laboratorio en territorio neutral significaba que no podía usarse para ayudar a la remilitarización alemana. Pero algunos dicen que la información de que el CERN puede militarizarse está en una enciclopedia de internet. Pusieron en Google CERN Military y les salió lo primero que encontraron y ahí se metieron. Pues en esta página se menciona un poco acerca de la historia del CERN y cómo es que fue creado durante la Guerra Fría. Y cómo era visto en aquel entonces por los mismos científicos como que la investigación allí podría tener aplicaciones militares. Obviamente por la coyuntura. Pero esa era la percepción, por ningún lado estuvo escrito de que ese iba a ser el fin del CERN. Esos tiempos ya pasaron, ¿qué es el CERN ahora? En palabras de la misma institución, es un laboratorio que estudia las partículas y sus interacciones, pero no se preocupa por la energía nuclear ni el armamento. El nombre se deriva del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, un organismo provisional fundado en 1952 con el mandato de establecer una organización de investigación de física fundamental de clase mundial en Europa. En ese momento, la investigación de física pura se concentró en comprender el interior del núcleo atómico y la palabra nuclear en el nombre lo refleja. Muy pronto, el trabajo en el laboratorio fue más allá del estudio del núcleo atómico y sobre las partículas subnucleares y sus interacciones. Con la exploración de escalas subnucleares, el campo de investigación pasó a llamarse física de partículas que describe con mayor precisión el trabajo actual en el CERN, a pesar de que el laboratorio mantuvo su nombre y sus siglas originales. El que sea nuclear no lo hace peligroso como Fukushima. Las centrales nucleares como esta producen electricidad a partir del calor liberado en las reacciones en cadena del núcleo. El CERN no está operando un reactor nuclear y solo tiene cantidades insignificantes de material fisionable, por lo tanto, no se puede sostener una reacción en cadena como la que ocurren en los desastres nucleares. Así que no, militar no es por ningún lado. Pero tienen una estatua de Shiva, ¿por qué? ¿Practican algún tipo de ritual? ¿Son parte de una secta? ¿Bailan pegadito? En el 2004, la India regaló al CERN esta estatua de bronce en conmemoración de su larga colaboración que comenzó en la década de los 60 y que continúa hasta nuestros días. Pero esa no es la principal razón, en realidad es el aspecto curioso que la cosmogonía del hinduismo, ojo, no es lo mismo que cosmología, tiene cierta similitud con algunas de las teorías cosmológicas actuales que también proponen un universo cíclico. Esta coincidencia llevó incluso a Carl Sagan a destacar la estatua en el episodio 10, al filo de la eternidad del documental Cosmos. Claro que esta coincidencia no hace válido el modelo mitológico. Otra cosa que se está diciendo por ahí, que en el CERN no se ha logrado nada importante y que es una pérdida de dinero. En el 73, en este aparatito detector de cámara de burbujas de líquido pesado llamado Gargamel, sí, así se llama, se descubrieron las corrientes neutras. Las corrientes neutras fueron la primera indicación experimental de la existencia del bosón Z, y en consecuencia un paso importante hacia la verificación de la teoría electrodébil. En el 82, con el SPS, se descubrieron los bosones W y Z, y en el 2012 se descubrió el bosón de Higgs. Esos han sido los descubrimientos más importantes, pero en el proceso, en todo este tiempo, se han escrito varios artículos científicos que nos han ayudado a entender mejor el mundo cuántico. Y no solo eso, recuerdan que en videos pasados explicamos lo mucho que había ayudado a la exploración espacial y la astronomía en la invención de nuevas tecnologías que utilizamos día a día, pues lo mismo sucede aquí. Para poder lograr los mayores desafíos que representan las maquinarias que se encuentran en el CERN, tuvieron que inventar dispositivos que les sean más útiles. En el CERN se desarrollaron las primeras pantallas táctiles, el World Wide Web, el WWW, que no es lo mismo que el Internet, se inventó también en el CERN en 1990. The Grid es una poderosa tecnología informática en desarrollo en el CERN, y ya ha sido utilizada para encontrar posibles compuestos de drogas contra la gripe aviar. En realidad, The Grid es una herramienta que une decenas de miles de computadoras en todo el mundo para compartir recursos informáticos sobre investigación del cáncer, meteorología y biología. Por supuesto, la investigación en partículas también contribuye en esas maquinarias médicas pesadas que nos ayudan a escanear nuestros cuerpos. Las tecnologías de ASS pueden aplicarse para crear mejores herramientas de diagnóstico y para proporcionar tratamientos adaptados para curar enfermedades a través de la radiación. Gracias a los experimentos en el CERN tenemos la terapia de Hadron, la cual es específicamente adecuada para el tratamiento de personas que tengan tumores. Hoy en día se utiliza en todo el mundo. Hasta el momento, más de 45.000 pacientes han sido tratados con Hadrones y hay muchos nuevos en espera. En 1977, el CERN realizó su primera imagen de una tomografía por emisión de positrones, PET. El PET es ahora un escaneo común que se usa en el diagnóstico médico que permite una visión detallada del funcionamiento de órganos como el cerebro humano. Gracias al trabajo en el LHC, se han desarrollado y patentado tecnologías basadas en un material llamado Jitter para crear y mantener vacío ultra alto. Los recubrimientos de películas Jitter se pueden utilizar para mejorar el aislamiento térmico de electrodomésticos, en especial refrigeradores y hornos, lo cual minimiza la pérdida de calor. Y muchas otras cosas más que las pueden encontrar en un enlace que voy a dejar en la descripción. Allí también está cómo es que financieramente el CERN es una gran inversión. El retorno a la industria, los centros de investigación científica, en los cuales se invierte un franco suizo, el retorno es de tres francos suizos. O sea, la investigación en el CERN da un 300% de retorno económico con respecto a la inversión que se hace. Y bueno, solamente esas cosas principales quería aclarar acerca del CERN. Hay otras cosas más pequeñas, menos importantes, que tal vez ustedes puedan buscar en internet y darse cuenta de quienes en realidad les están engañando. No es nada difícil desenmascarar a un mentiroso en las redes. Antes de despedirme quería agradecer de manera especial a los Patrons que hacen posible el sostenimiento de los canales robóticos. Sin ustedes todo esto no sería posible. Algunos de los nombres van a aparecer al final de este video. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!